Yo, original song, apófilo, check this out, original book boy Paso mi vida en reggae musical, no en la religión Paso mi vida en reggae musical, y en el amor de Dios Paso mi vida en reggae musical No en la religión Paso mi vida en reggae musical, y en el amor de Dios Paso lo que tengo en lo que siento, único y original, puro sentimiento Cero falsedades en los corazones, eso es lo que yo quiero a diario en mis visiones Me van elevando por mundos nuevos Pero no tengo lo suficientes, creo Para elevarme a entender ya lo imposible Al Babilón, transformarlo en lo invisible De mi pensamiento Y no dan, y no saben ni dónde están Paso mi vida en reggae musical No en la religión Paso mi vida en reggae musical Y en el amor de Dios Paso mi vida en reggae musical No en la religión Paso mi vida en reggae musical Y en el amor de Dios Auténtico, me parece lo que tengo yo Cada vez que vi lo ocurrió En esta puerca hay mugre Babilonia Auténtico, me parece lo que tengo yo Cada vez que vi lo ocurrió En esta puerca hay mugre Babilonia Canta más alto Canta más alto Canta más alto Canta más alto Canto alto y no me escucha nadie Por eso es que parlo y derramo los detalles Música real para la gente que escucha Que con sentimiento en su vida diario lucha Música real para la gente que siente Que con esta music siente el pecho bien caliente Paso mi vida en reggae musical Paso mi vida en reggae musical Paso mi vida en reggae musical Y en el amor de Dios Paso mi vida en reggae musical Duena religión Música real para la gente Música real para la gente